Hola, hola chavalotes y bienvenidos a un vídeo de Eurotrux Simulator 2 donde hoy os voy a enseñar la skin que ha hecho un chaval, me la ha mostrado esta mañana lo está llevando en el directo a muchísima gente, le ha gustado y me ha pedido que por favor hiciera un tutorial lo hemos publicado en el Discord, Discord que tenéis en la descripción, el canal de Twitch también y también os voy a dejar debajo en la descripción el link para la Steam Workshop y os voy a decir cómo se instala y cómo podéis llevar tanto la skin del camión como en el trailer y en los camiones que hay poco a poco va añadiendo más camioncillos en un principio era para el Renault T, para el Scania R y ahora para el Scania S también va y los trailers también los va a ir ampliando poco a poco, así que paciencia que esto lo acaba de hacer el chaval a hoy y es un diseño guapísimo del X-Team que es la empresa que tenemos tanto en el Truckbook como en la VTC de TruckSMP también os dejaré en la descripción del vídeo por si os queréis apuntar aquí a la empresa que tenemos en el Truckbook, que somos casi 350, hice limpia hace unos días luego si veo que hay mucha gente que ha dejado de jugar pero ha hablado de meses y aquí ni exigimos nada ni nada, aquí siempre de buen rollo hacemos como es online, muchos de vosotros ya me conocéis por eso así que estáis bienvenidos por si queréis venir a esta empresa que tenemos nosotros aquí del canal también os voy a dejar en la descripción el link del Twitter de este chico por si queréis encargarle algún trabajito o algo ya que es diseñador y bueno pues oye, su estilo propio tiene y muy bonito en mi opinión bastante bonito vamos al lío que es el tutorial de cómo se instala un mod en este caso el de la skin tanto para el trailer como para el camión de la workshop, os dejo aquí en la descripción abajo el link este y pinchamos, nos aparece esto tendríamos que darle al botón de suscribirse nos suscribimos, ahora iniciaría una descarga que tardaría un poquito pero bueno, tarda muy poquito la descarga ya está puesta aquí le damos al pulgar arriba y le damos al favorito esto porque lo digo, ya sabéis que yo en mis vídeos nunca digo like y suscribirse ni nada pero cuando se trata de otra persona esto ayuda mucho y no cuesta nada creedme que no cuesta nada o sea darle un like aquí es solamente hacer un click y otro click aquí en favorito y no nos cuesta dinero ni nada y en cambio eso es un apoyo enorme al creador tanto si es un creador de contenido como si es un creador del mod como si es un diseñador, etcétera, etcétera porque lo que haces es demostrarle que el trabajo que ha hecho está bien hecho y creedme que no cuesta nada pero ayuda mucho de acuerdo, si queréis comentar cualquier cosita, esto leeros también porque va a ir haciendo versiones nuevas añadiendo alguna cosita más y todo eso y bueno, pues cualquier cosita la podéis comentar aquí abajo que eso siempre bien recibido de acuerdo así que ya tenemos aquí el botón verde pulsado ahora iríamos a abrir nuestro juego abrimos el Eurotrusive Monitor 2 hacemos que cargue esto pasamos vale, nos venimos aquí a la pantalla de inicio y aquí desplegamos lo que serían todos nuestros perfiles elegimos en el que queramos llevarlo yo en mi caso es este no vamos a ir al gestor de mods y aquí, bueno, a mí me sale ya en activo pensaba que no iba a estar pero bueno, me sale aquí en activo a vosotros os aparecería así como en gris le dais un doble clic confirmamos los cambios os aseguráis de que os aparezca aquí arriba donde están los mods activos confirmamos los cambios aquí abajo y ahora pinchamos ahí donde el Eurotrusive Monitor 2 para que ya nos cargue el juego cuando pongáis un mod en este caso no porque no es un mod muy pesado pero cuando es un mod pesado como por ejemplo de los mapas de Promod ya sabéis que la barra esta tarda la vida bueno, a mí me aparece ya el mod puesto porque ya lo tenía instalado de antes veis aquí arriba en la fotillo sale tan bien y ahora, bueno, vamos a ir aquí dentro para que veáis cómo se ve el mod de guapo en mi opinión hay varios camioncillos que lo tienen en mi opinión el que mejor queda de todos es el Renault T para mí, en mi opinión el que mejor queda es en el Renault T que aquí lo veis queda chulísimo vale en la parte de atrás y todo eso está muy guapo también en el lateral es que el rojo que tiene en el frontal casa perfectamente con la X y además es un diseño nuevo con la X chulísimo verdad que es chulísimo y por la parte de atrás si lo tenéis también de acuerdo y ahora vamos a ir a ver si me sale ahora porque antes he hecho una prueba y no en todos los camiones me salía entonces tenemos aquí el Renault T que es este que tenemos aquí nosotros vale ahí está la prueba y el otro es el Scania R a ver, déjame que lo busque el Scania R que es este de aquí lo tenemos aquí arriba también luego habría que pintarle toda la parrilla yo al otro camión porque ya lo tengo todo con los accesorios y todo eso aquí tendremos que hacer lo mismo pintarle la parrilla y tal y no sé si me saldrá o no el Scania S mira el Scania S pues sí aparece también el Scania S que es de los más comunes pues también lo tenéis aquí ya le ponéis los hierros las llantas y todas las cositas las luces y todo eso ya lo os ponéis vosotros de acuerdo esto sería para los tres camiones que hay de momento en un futuro pues a lo mejor el chaval va añadiendo más veis es que yo tengo pintado esto rojo todo eso lo podéis ir poniéndote también vosotros y en el tema de los trailers vendríamos aquí a comprar remolques vamos a darle a este mismo pero acordarse que tiene que ser de momento creo que es carga en seco y no sé si refrigerado también yo os aconsejaría carga en seco porque os salen más trabajos de carga en seco en el World of Track o si hacéis trabajos pues de donde te lleve el viento pues vais con el World of Track va a ir siempre con cargas en seco de acuerdo y aquí vemos aquí está el X Team este que está aquí puesto vale lo tenemos con la lona esta esto es una una variedad vale carga en seco sin la lona roja y con la lona roja arriba puesta también vale y en los dobles vamos a ver si aparecen ya los dobles mira el Vitren también está mirad el Vitren que guapete queda bueno perdón este es el Vitren el Vitren es el pequeñito delante el doble que es con el pequeño atrás y el de alta capacidad que es el de Finlandia vale este solamente se puede llevar en Finlandia salvo que hay otra manera de llevarlo por toda Europa pero bueno mirad que bonito queda también y evidentemente me imagino que también el pequeñín fijaros el pequeñín que mono es el pequeñito está chulísimo también muy bonito me gusta muchísimo el diseño la verdad es que el chaval se lo ha currado es un diseño fino original y muy elegante además así los colores así me encanta pues nada yo creo que nada más salimos de aquí salimos de aquí volvemos aquí abajo nos ponemos así con la cámara como cero como estamos y nada más chavales cualquier cosita me la ponéis en los comentarios os recuerdo que tenéis el Discord también para cualquier duda son más de 3.000 personas las que hay en el Discord así que nos vemos en otro vídeo chao